hola muy buenos días bordadores y bordadoras yo soy natalia y esto es de red symbol el dedal rojo en español o este es mi flost y un número 10 y hoy es sábado 19 de marzo del 2022 primero de todo os quiero dar muchísimas gracias por pasar un ratito conmigo y ver y disfrutar de este hobby nuestro que es lo que es el punto de cruz y los bordados para los nuevos suscriptores a muchísimas gracias por encontrarme y por suscribiros y para los antiguos muchísimas gracias por vuestra paciencia y por seguir viéndome pues cada semana así que si os gusta este vídeo pues por favor a suscribiros y dar a la campanita para así que os avise lo que es youtube de que tengo un nuevo vídeo subido bueno pues que he hecho esta semana mis semanas empiezan los sábados bueno los lunes pero yo lo empiezo a contar desde el sábado entonces el sábado y el domingo es cuando sigo lo que es con mi temática de d pues de proyectos pequeñitos y luego de lunes a viernes pues continúa con lo que son con mis proyectos largos así que este fin de semana el fin de semana pasado el domingo estuve bordando un nuevo diseño y como ahora empieza la primavera que por cierto es mi la temporada del año que más me gusta la primavera es la estación del año a mí que más me gusta aunque también me gusta mucho halloween pero la primavera yo creo que es porque me gustan tanto las flores y el color que es que se me alegra la vida que queréis que os diga así que nada el primer proyectito que he hecho es este que se llama es de primrose cottage stitches que esta chica me gusta mucho además y es está dedicado a lo que es a la primavera y os voy a enseñar lo que es el proyecto y dice primavera deseos y besitos de conejito que en inglés suena muchísimo mejor pues la verdad pues no pega mucho en fin bueno porque me ha gustado mucho este diseño primero por lo que he dicho porque es que me encanta la primavera y luego la primavera es como se utiliza en los diseños muchos colores pasteles y los colores pasteles es que me fascinan me alegran me alegran mucho entonces uno de los colores que se ha utilizado son todos de dmc y lo que es el gráfico lo explica todo muy bien además te da diferentes diferentes tipos de tela de que counter lo quieres y utiliza también pues lo que son los hilos los hilos vamos a decir un poquito más más caros les voy a llamar más caros y que son más difícil de conseguir claro que son gente large y casi color works y a pero te da lo que son los dmc entonces yo me he ido directamente a todo de dmc ahora lo he hecho en una tela de 20 cuenta 25 porque porque en una cuenta de 28 me salía el lo que es el proyecto un un hinche por dos hinches que son una pulgada por dos pulgadas que es una ananés o sea que es una cosita así vamos a decir no y entonces he dicho no lo voy a hacer en la cuenta 25 entonces la tela que he utilizado de cuenta 25 es una tela que es la hace lori hold lori hold si hacéis patchwork la conocéis mucho porque es muy famosa en el mundo de password y ahora se está introduciendo más pues lo que también en el punto de cruz pero tiene una línea ella de telas con la casa alemana swigart que hace sus propios colores este se llama nube que se llama cloud que no es blanco blanco y tampoco no es blanco antiguo yo no sé cómo le llamáis en españa que se llama blanco antiguo sino que es que es como más dulce y es y es un color y es un blanco es mi favorito ojalá lo harían este lo que es en el color 14 en la talla lo que es la 14 a 16 pero este es el antiguo empaquetado que tenían y este es el nuevo empaquetado que tienen ahora y cuando tengo que hacer cosas en blanco este es el color a la que yo voy por si os interesa este lo venden en el pero venden en bastantes tiendas pero yo lo compro en el fat core shop y es que me encanta es un color precioso bueno vamos al diseño el diseño me ha encantado me ha hecho muchísima gracia no sólo por los colores sino porque tienes aquí lo que son las zanahorias las zanahorias que están plantadas por supuesto tienes florecitas que son vamos yo veo una flor y es que me tiro y luego tienes aquí este el trébol y el trébol ayer estuve viendo un humorista que es que es de cómo se llama que es de irlanda y siempre ponen américa suelen poner mucho a los tréboles de cuatro hojas pero realmente los tréboles de cuatro hojas no son de de bueno esto es de primavera para decir de san patrick's day que ya sabéis que aquí hay mucha gente de descendencia irlandesa entonces celebran el san práctico que realmente en irlanda no se celebra claro pero en los tréboles este será para la buena suerte porque ya sabéis siempre dicen 50 es un trébol de cuatro hojas te da buena suerte pero para que sepáis el día de san patrick's tiene que ser un trébol de tres hojas ese es el más original vamos a decir más no original el más originario vamos a decir no bueno pues el diseño me ha gustado me ha gustado mucho el conejito con todos los verdes y estos verdes este verde y este verde es distinto no sé si se aprecia mucho pero es son colores distintos que están aquí ves son dos colores verdes diferentes y luego tenemos la el color la vender y luego también por los rositas el amarillo y y es un y es un y es y es un proyecto pues eso que lo hice en una tarde realmente no no tarde nada así que me pasó un estuve viendo unas pelis y estuve lo que es bordando y me lo pasé divinamente lo más seguro que lo termina como dice aquí o lo voy a hacer en un en una en una especie de pillow y lo terminaré más o menos como como el dibujo pero pero en fin ese es mi primer proyecto el segundo proyecto que he hecho esta semana ahora lo voy a ahora os lo voy a enseñar voy a mover todo esto y vamos a venir al segundo proyecto el segundo proyecto yo sigo con mi temática yo sigo con mi temática pues inglesa y entonces sigo haciendo los los colchoncitos o los pincusión de helen phillips entonces aquí está utilizado la misma tela que había utilizado antes para que he hecho lo que los del royal jubilee y él y la tacita de té y ha hecho aquí él vamos a parar esto así y he hecho aquí lo que es él y ahí va lo que es el zorrito que no tiene ninguna utiliza este zorro utilizamos a ver no nos puede enseñar el gráfico a ver si lo puedo hacer así un segundito vale porque si no les enseño el gráfico no es cuestión entonces se utiliza estos colores este de aquí yo no sé por qué lo han listado porque no lo utiliza que es el 827 y el 42 10 tampoco utiliza 1 2 3 4 4 colores así que yo este color el de el dmc 931 lo he cambiado porque no lo tenía y he cogido una azul que creo que le pegaba bastante bien y la verdad este ha sido otro que yo he cogido y lo he hecho lo hice el domingo también primero me puse a hacer este zorro que me parece una pocholada o sea no sé no es una monada y luego pues me puse a hacer lo que es el de la primavera así que estos han sido mis dos proyectos de fin de semana y ahora os voy a enseñar los de la semana vamos a ver vamos a ver qué tengo y esta semana esta semana he empezado con un momentito he empezado con un super proyecto y os voy a contar lo que me ha pasado y os voy a contar lo que me ha pasado con este proyecto bueno pues déjame que me hubiera esto un poquito así para que no no nos interrumpa bueno empecé esta semana me tocaba empezar este proyecto que es land that I love de teresa kogut teresa kogut si no la conocéis esta chica es hace unos gráficos preciosos y es curiosísima esta chica tiene un flost tube en la televisión uno flost en la televisión no en youtube y esta chica vive en el norte de en el estado de michigan me parece que está al norte que hace un frío que pela y y esta chica es artista o sea no artista de cine sino que es pintora hace hace cuadros y yo creo que estudió bellas artes y tiene una forma de pintar que es muy característica porque ves uno de sus de sus diseños y dices o esto es de teresa kogut le gusta mucho el arte folk americano entonces es que es un poquito no es primitivo primitivo pero va por esa por esa rama y esta chica empezó porque aparte de tiene dos tiene dos canales en youtube uno que es de punto de cruz y otro que es de pintar que te que va haciendo pues sus obras de arte o sus dibujos y los pinta y ves así los ves haciendo a tiempo real de cuando los de los está pintando y es curiosísimo esta chica empezó pues eso con su pintura y luego empezó a hacer gráficos de panch nido panch nido es yo no lo he hecho nunca no me atrae nada de todas formas es una técnica que tienes una especie como de bastidor con una tela y luego con un se utilizan unas unos hilos muy gordos que parecen como lanas y vas y en lo que es la aguja tiene es como la enhebras y luego lo vas pasando por el lo que es por la tela y te van quedando como pelitos como si fuese una alfombra de ese estilo y ella empezó a hacer los gráficos para para el panch nido que mucha gente aquí en américa lo hace y algunas de las señoras que hacían el panch nido le dijeron oye si esto es porque no los haces en punto de cruz y empezó a hacer los gráficos en punto de cruz lo más gracioso del caso es que ya no sabía hacer punto de cruz el año pasado empezó a ir a clases para aprender a hacer punto de cruz además es una persona tan honesta porque la estás viendo en el flotip y te lo dice y y resulta que el año pasado se fue a dar unas clases de punto de cruz porque no sabía cómo hacerlo y esta semana que he visto su flotip ha comentado que cuando ha venido ha contado todas sus experiencias en market y todo y estaba comentando que no se sabe si se acuerda de hacer punto de cruz entonces claro eso es una curiosidad buenísima o sea que puedes hacer lo que son gráficos de punto de cruz y no tener ni idea de cómo hacer un punto de cruz después de todo o sea es es hacer cruces vamos a decir luego tienes pues eso las puntadas un poquito más especializadas pero esta chica hace unos los nuevos libros que ha hecho porque he pedido el market he pedido sus nuevos diseños porque este es uno de los esta es una de las de las diseñadoras que yo si no compro todos sus diseños casi todos lo ha hecho este panfleto bueno este librito lo hizo con espiral pero el año pasado se dio cuenta de que había tenía muchos problemas porque a la hora de enviarlos por correo se suelen doblar y la verdad es es cuando recibes un gráfico pues lo quieres recibir bien como dios manda y así planito y bien puesto no y nada la calidad de sus de sus papeles y de sus de sus gráficos es muy bueno lo único que yo veo es que cuando abres os voy a enseñar un poquito en base es el gráfico es muy pequeñito yo creo que es para tener menos menos páginas para que si no sea tan caro lo que es el gráfico pero la verdad es que es una tiene tiene unos cuando os haga el vídeo de mis compritas de market ya vais a ver porque acaba de sacar un nuevo sampler que vamos y si lo quiero empezar yo este año así que nada pues os voy a enseñar este es el este es la temática que es la tierra que yo amo así ya sabes amo parece una telenovela no pero es muy americano este es una temática muy 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 americana como me tenéis aquí la bandera y luego los colores son pues eso rojo azul un poquito de amarillo pero esto es temática made in usa que yo no sé cuánto yo la verdad no lo sé cuánto cuánto venderá lo que es en otros países pero si lo vais a hacer porque es muy bonito y le podéis cambiar perfectamente la bandera aquí y la bandera aquí y luego aquí pone usa entonces lo podéis dejar en blanco y podéis hacer otra cosa así que se puede hacer perfectamente lo del águila no lo sé porque este es el águila del símbolo americano no que me imagino que también habrá otros países con el símbolo de la águila pero puedes hacer lo podéis modificar por si os gusta este diseño para que no sea tan americano así que si nos gusta la temática americana vamos a decir no porque no todas las personas caen muy bien a los no les gustan los americanos así que pero en fin os voy a enseñar ahora cómo va y os voy a enseñar lo hecho todo en dmc he cambiado lo que son los colores de dmc porque os cuento que a mí el dmc me gusta muchísimo y yo bordo mucho más rápido con dmc porque yo cuando hago las cruces hago una así y otra así y o lo suelo hacer en carrerilla y luego vuelvo y con los y con los hilos más especializados vamos a decir a los más cargos que son más caros que el dmc pues tengo que hacer cada 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 cruz individualmente pues para que me salga es la diferenciación pues eso de color oscuro al color más claro dentro del mismo hilo bueno pues estos son los los colores que se utilizan y yo nada más la diferencia que noto por ejemplo este azul estos son los colores los colores originales son estos son habana veis que tienes aquí un poquito de diferenciación de color de padre de marrón más oscuro más clarito el azul fijaros qué diferencia de la dmc que es este azul de este azul a este azul y este azul de aquí el de will stay works lo llamo más así si lo veis es un color azul más más oscuro yo lo llamo como confederado os acordáis de las películas de los yankees de la guerra civil americana hay un azul que le llaman azul confederado que realmente este color no es el color más clarito que es por el color del uniforme porque eran les llamaban los soldados confederados y los otros caros los llamábamos los yankees veis la diferencia de color que hay entre dmc y lo que es el de wix the works pues este es uno y luego el otro es este color de aquí que es el dolphin que también es de wix the work y este es el dmc que es el 3760 yo he seguido los colores que ha sugerido a teresa en su gráfico y ves la diferencia es la diferencia de color entonces yo quería cuando los vi dije voy a sacar los dmc a ver qué contraste me hace y la verdad es que yo quería que me saldrían pues con un poquito más de color porque me parecía como muy apagado estos colores y dijo este gráfico es enorme digo jope este gráfico es enorme le digo si lo hago con estos colores a lo mejor me deprime un poquito que lo he visto bueno lo he visto en la televisión como queda este con los colores originales y queda divino claro pero para mi estilo digo no 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 esto yo necesito un poquito más de un vamos a decir no estos son el dolphin que es el mismo color porque tenía varios y luego estos son clásicos los works son marina en compas y luego tiene shakespeare bay y luego está bluco y luego el último que es habana entonces estos son los colores de las de las de los hilos especializados que están aquí detrás veis estos son todos los hilos y luego los dmc que se pueden sustituir así se sabe con el reflejo están aquí entonces yo me ido por los de dmc este sampler tiene es es grandecito tiene 28 288 puntadas de ancho y 292 de alto así que es bastante y el original se ha bordado con una tela de wix die works que es de cuenta 35 y se llama tin roof yo como no bordo con telas de 35 bueno no bordo casi ni con 32 estoy probando ahora mismo entonces me he ido por una tela que es que es de picture displays que se llama heritage ok y que es tiene un finalizado y ahora voy a mover esto aquí un finalizado como verde la verdad es que lo tiene ves el fondo es un poquito no sé si se diferencia bien pero el fondito es un poquito verde lo han lo han el tinte es un poquito verde bueno pues veis la combinación así con estas con estas flores del rojo y del este este azul me tiene enamorada este azul de aquí me tiene realmente enamorada es los detallitos bueno pues esta esquina empezado por la esquina izquierda esta esquina de aquí es esta parte de aquí bueno pues eso dice él la semana pasada que tuve tuve si la semana pasada estaba haciendo todo esto poquito a poco poquito a poco por la semana pasada no no pude bordar mucho porque tuve un montón de citas y hacer recado bueno y tenemos la vida no vamos a decir y esto han sido como cinco o seis horas una cosa así pues bueno ahora os voy a contar el chocho que me he metido bueno pues termino de hacer esto que fue el viernes y digo ostras pero si esto es enorme pero si mi tela no es tan grande bueno os voy a enseñar la tela que tengo veis la tela que tengo pues no me llega he hecho un error de súper novata porque yo no sé cómo he hecho los cálculos ya os digo yo que me a la matemática yo siempre iba academia porque la matemática no es lo mío y ya sé el error que he cometido a la hora de hacer el cálculo claro y porque me fui al a la tienda de one two three stitch que tienen ellos un cálculo y lo puse en los de a ida en vez de en los de a even with y entonces claro y eso que y digo digo pero como como he metido yo este error y nada entonces es que fue cuando lo fui a ya ya guardar pues porque ya se me terminaba la semana y digo y digo es que por un segundito como que se me bajó un poco el corazón a los suelos no al suelo y luego digo mira sabes lo que te digo que no me voy a llevar ni disgusto no lo voy a quitar lo primero que hice fue meterme en uno dos tres stitch one two three stitch y pedir una tela de heritage más grande claro me ido por la 27 36 y digo madre mía como no tengan la tela ahora porque claro después de mi experiencia el año pasado o pidiendo las otras dos telas de puchas pistas del plus que me costó un año entero conseguirla digo como no tengan esta tela es que me muestro no no la tenían la tenían la periasia es que no ni respiré yo creo que con tuve la respiración desde que me metí en la página web y lo pagué entonces hice salvada me sentí como un náufrago la mandé un texto a mi amiga chale digo no sabes lo que he hecho no sabes la metedula de pata que he hecho y nada y la verdad es que no me lleve ni disgusto me llevé más susto por no poder encontrar la tela de por haber hecho todo esto y digo no no lo voy a vamos a ser positivos aquí no voy a quitar todo este curro que me he cogido lo que voy a hacer va a ser terminar de bueno no terminar el proyecto terminar de una forma porque fíjate tengo aquí pues muchísimas cosas como para poder como a poder hacer y hacer hacer otro cuadrito improvisar voy a improvisar al cien por cien para aprovechar esta parte de aquí y además es un proyecto que me gusta disfrute la verdad es que yo creo que me lo ha tomado también porque como he disfrutado tanto haciendo esta parte de aquí he dicho no 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 vamos a ser positivos porque después de todo esto es un hobby así que he disfrutado mucho haciendo esto ahora cuando me llegó la tela ayer justo la nueva tela que es la misma que está pero un tamaño más grande y cuando me toque la siguiente tanda de hacer esta pues la empezaré otra vez y veréis pues lo mismo así que nada pues ha sido este el descubrimiento de este ha sido mi gazapo de la semana hay que tomarse las cosas con buen humor verdad así que nada ya tengo eso y ahora el último el último de los proyectos que caro como metí el gazapo cuando fue el lunes no no el viernes que digo yo que me enteré el viernes eso fue el trabajo de un lunes porque normalmente es a la tarde cuando me suelo sentar y lo hago y eso fue el lunes y eso fue el lunes si el lunes lo hice el lunes a la tarde o cuántas veces voy a repetir el lunes y el martes el martes empezó el otro trabajo porque yo no tenía tela y empecé este trabajo que se llama good deeds pero déjame que saque estoy aquí este otro que este otro estaba en la rotación de enero pero claro yo como en enero estaba comiéndome el roscón de rayes pues claro pues no lo tenía y es este que es de good deeds que es de a brenda yerbe brenda yerbe y a mí esta mujer me a veces me confunde menos mal que lo ponía que me confunde en el sentido de de que suele a publicar sus gráficos con dos nombres by brenda yerbe o with the needle and thread with the needle and thread y cómo se llama y teresa cogut estas son unas hay un grupo de diseñadoras que son muy fuertes en eeuu que venden muchísimos que yo creo que qué cosa que que ponen en el mercado se vende porque estos a esta chica también ha hecho muchos diseños ahora para market que he comprado unos cuantos de ellos y y son una de las de las que en cuanto se saca algo bueno la gente se vuelve loca por ellas este gráfico a este gráfico lo ha hecho desde el 2000 si este gráfico es del 2015 y tiene una página web que se llama canto stitches aunque no lo ha actualizado pues eso desde desde el 2018 una cosa así with the needle and thread si lo queréis buscar veis with the needle and thread aquí tiene una página web y podéis comprar ciertos ciertos gráficos directamente de ella pero esta chica hace lo que son diseños como muy estilo de este tipo como muy yo los llamo como de primeros de cuando los americanos llegaron aquí a hombre no tan de cuando llegaron aquí a américa una cosa así como de la guerra civil no de la guerra de independencia no se me suenan me suenan a ese a ese estilo por los trajes por los colores son como más tipo samplers y la verdad es que esta chica utiliza mucho lo que son weeks day works y a classic color works y este tipo de hilos también te da te da no creo que nada no esta chica no te da a esta chica no te da lo que es la el cambio a los hilos de tmc lo cual a mí me da bastante rabia porque a veces no me apetece para empezar no me apetece gastarme la cantidad de dinero que cuestan estos hilos luego tampoco los utilizo pero no no porque queda muy bonito la verdad pero a mí si me das un dmc y uno de estos me voy al dmc y y a veces por la forma que tienen la historia que tienen con los weeks day works y con los clásicos los works es que a veces algunos hilos no están no están en el mercado porque los hacen cuando los tiñen hacen vamos a decir 17 colores y tiñen 17 colores y hacen de su de su gama de i y los hacen muchísimo porque claro venden venden muchísimo en eeuu y me imagino que en el extranjero también entonces luego se pasa una vez que tiñen esos 17 colores yo digo número 17 como puede decir 8 como puede decir 20 pasan al los siguientes 17 o 20 colores entonces no van a la primera tanda hasta dentro de 6 o 7 meses entonces claro ese hilo no lo encuentras a lo mejor en 6 o 7 meses entonces esa es otra de las cosas que tiene pues esto de comprar los hilos de wix day works y de classic color works bueno os voy a hablar ahora mismo de este sampler tiene sea el original se ha hecho con una tela de cuenta 36 con lino de legacy lino y de picture displace que es la misma compañía que hace lo que son estas telas bueno no que las hace que las tiñen tiene 185 puntadas de ancho y 112 de alto y vamos a hacer yo el que he cogido es el misma tela que he utilizado para hacer la de teresa como de landa y los dos es el mismo es la talla en la talla es el 28 y es tú 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 legacy me quedaba así como pasmada como si me hubiese olvidado hablar la misma tela que la otra la otra que me dio la panza pues es la misma tela y los colores la verdad es que esto ha sido sube el jueves y el viernes y nada los colores son estos utilizados que son de valdani que me deben ir en los como se dicen los rollitos estos redonditos las bobinas estas redonditas viene así y ves y son unos colores este es brick y este es que es ladrillo este es color ladrillo y este es color cinnamon veis que es como más anaranjado y son unos colores amamos que tienen fuerza esto por supuesto no se puede lavar porque claro se destiñe todo luego los otros colores que se utilizan son déjame que los saque del anillo es color brandy es como una común como uno como de oro o una cosa así y luego tienes perfecta y craft que es como un beige más oscuro con y luego tenemos banking que es la calabaza que es una calabaza suave luego tenemos llegó el de gold es como doradito pero con verde luego están burros este por lo que se ven empezado a utilizarlo este es como más rosita un color un tono como un poquito más rosita y luego tengo put trail wood wood trail que este es verde este es un verde verde como oliva y luego tiene a no el verde oliva hasta aquí que por lo que se ve lo utilizado muchísimo porque es lo que me queda de este es que este este color de aquí la oliva se utiliza para todo esto es para toda esta parte de aquí así que si lo vais a hacer comprar más de uno yo tengo otro pues acaso luego está el parchment que este es el el blanquito como beige y luego tiene el este que no sé cómo se dice el chenekly yo no sé cómo cómo se inventan estos nombres porque algunos me parecen dificilísimos y luego está el apple cider así que bueno pues tengo estos dos pajaritos hechos aquí dice good deeds good deeds live long que significa las acciones buenas viven por mucho tiempo y luego tiene aquí pues esto esto es esta decoración la chica está de aquí me va a costar esta chica te apuesto me va a costar una semana y luego esta parte de aquí este esta flor la verdad es que no ha sido tanto no ha sido tanto trabajo ha sido un poquito más monótono pero claro el lo que es el bordado me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo así que lo he lo he disfrutado y creo que ha sido eso lo que he hecho hecho esto es lo que ha sido esta semana y vais a hacer este es muy bonito y es muy entretenido así que qué más hice cuando estuve de unos unas cuantas cositas unos cuantos caprichitos yo les voy a llamar caprichitos no les voy a llamar compras caprichos y compré unos unos cuantos que salieron en el market pero que como no los voy a enseñar hasta que haga el vídeo de martes sobre el primero que compré ha sido este que es de jardín privé y ésta me he dado cuenta de que es la parte tercera de un cuadro grande entonces esta es la parte me gustó porque me gustó este de aquí me gustó el gatito con la regadera y tal y el dibujo completo está aquí atrás está aquí atrás veis y entonces se va se va comprando en fascículos como digo yo se va comprando esta es la parte primera creo está y esta es el primero luego el segundo es este de aquí con ese grande y yo tengo esta parte de aquí y me ha aparecido una pocholada además yo veo algo rosa y voy de cabeza esto es como las flores y demás tiene flores tiene una un conejo tiene un tisto con un corazoncito madre mía dice natalia así que ese sido la primera compra que he hecho luego a la segunda ha sido este que no lo había visto nunca no lo voy a sacar del plástico porque está aquí sellado pero es un ratoncito le veis le veis al ratoncito y está hecho como en 3d en 3d y me ha parecido una monada yo no sé si voy a ser capaz de hacer el ratoncito o no pero me ha parecido una monada tiene aquí veis la decoración aquí me ha parecido finísimo me ha parecido y está hecho por cosas fix píxel si está la parte de atrás sigo teniendo estos problemas aquí esta parte de atrás y la verdad me ha parecido una verdadera pocholada entonces me he comprado este también el siguiente que he comprado ha sido de madame chantilly y madame chantilly me gusta mucho y como yo vivo en una en una ciudad pensacola tenemos el mar aquí a cinco minutos bueno en mi caso 20 pero es una zona muy de turistas y viene mucha gente aquí lo que es a pasar el una semana dos semanas porque hay unas playas aquí preciosas y no es lo digo porque vive aquí sino que le llaman la costa esmeralda esta zona pues por el color del océano y entonces me he comprado esto que se llama un paseo por el mar que a mí me encanta pasear por el mar y me ha parecido muy curioso porque tiene esta chica lleva una bolsita que es del color de una sandía y luego hay aquí una gaviota luego tienen aquí lo que son las la estrella de mar los caracoles el faro el pececito y me ha parecido la chavala con las chanqueletillas y me ha parecido muy bonito me gusta mucho a mí está diseñadora madame chantilly el siguiente que me he comprado ha sido también de madame chantilly tiene la misma temática de playa además hay que pensar ya en proyectos de verano también verdad y pone vámonos a la playa y son esta familia de conejos que están vestidos con los trajes de baño así en plan antiguos y con las casetas recordáis de las casetas antiguas que siempre salen en documentales así que bueno en documentales porque no son de mi época pero me ha gustado mucho me ha me ha gustado mucho y luego también vi en la tienda una tela lugana de 28 de color azul pero es azul hielo no es el azul de bebé sino que es el azul hielo y este color me gusta muchísimo para proyectos de invierno incluso para proyectos de verano porque no es un azul no es un azul de bebé este es como más como más frío cuando cuando veis documentales así como de suecia yo suelo ver muchos porque me gustan mucho que veis los o de antártica y cosas así veis ese azul como traslúcido así bueno pues ese es de este tipo de color y es y me he pedido a media yarda o sea que tiene un tamaño bastante majo y yo cuando pido este tipo de telas como son tan básicas me gusta pedir pedazo grande porque además me ahorro bueno este lo compro en la tienda pero me ahorro gastos de envío y tal pues estas han sido mis mis caprichitos y este ha sido lo que es mi mi resumen de mis costuras de la semana con gazapo incluido así que nada os voy a dar muchísimas las gracias espero que os haya gustado este vídeo seguir votando seguir cuidando mucho y muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo vale nos vemos la semana que viene si dios quiere chao y y y